Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Acá está Íñigo Martínez, como lo queremos Rafita Se viene con la pelota Sergi Domínguez, juega para Cundé, 19, esto está 0-0 Cundé con la pelota, pero algo va a pasar en cualquier momento, el partido está bárbaro Es la cerámica, pase ahora de Sergi Domínguez, Íñigo Martínez descarga Luego Pedri abrió a la izquierda, jugó para Gerard Martín, se suma Rafinha La pisa Rafinha, sector izquierdo del campo, descarga, se refugia el Villarreal Va para Gerard Martín, pase al medio con Sergi Domínguez Domínguez con el cuero en el círculo central, jugó con Cundé Se va a abrir por la derecha, el pase vuelve a la izquierda para Rafinha, bombeado La va a bajar Rafinha de primera para Lewandowski, que hace la posa para adentro Traba Robert, lo cepilla a Bain y le queda a Pedri Pedri para Pablo Torri puede andar, pase para Lewandowski ¡Gol! Sí, 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 sí ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Barça! ¡Rober! ¡Bien! ¡El goleador! ¡Rober! ¡El del gol! ¡Rober! Lewandowski ¡Inagotable! ¡El polaco! Gran pase de Pablo Torre ¡Pablito! Y el 9-0 a Radese El pase interior, 20 minutos En la cerámica Y sí, algo iba a pasar Claro que sí, siempre algo pasa Villarreal 0, Barça 1, Lewandowski ¡El nombre del gol! ¡Qué bien está jugando el Barça! ¡Qué bien está jugando el Barça! Pero, ojo, el pase es bueno Pero la picadita La picadita Perdona, la picadita Es la que evita que Conde saque el balón Mira, 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 mira Le levanta el balón lo suficiente Para salvar La oposición de la salida del guardameta Que pase de Pablo Torre también Esto es cirugía interna Buen centro Golpe de cabeza De Erick García Completo Torre puede valer el otro golpe Corre Rafinha Corre Rafinha Corre Rafinha La mil por adentro La mil por adentro Ahí va Rafinha Llega la mil Muy bueno el corte de Pepe Muy bueno el corte de Pepe Que bajó a la altura de la mil Y le mandó al corre El delantero Impresionante lo de Pepe ¿No te gustó? ¿Qué no te gustó? Mal, mal Porque tiene que apurar más Tiene que apurar más La jugada Tiene que apurar más Claro Será tiro de esquina Darle posibilidades Al defensa Hay corner Para el Barça Le va a entrar Pablo Torre Antes de que termine El primer tiempo Un gol va a haber Seguro Gana el Barça El 0-1 Torre con el corner Desde la izquierda Atención a esta Kunde llegó Ñigo Martínez también Lewandowski quiere el segundo Primer paro de Erick García Centro cerrado La sacaba Pepe Le va a quedar a la main Está por la derecha El bebé Ahí está Centro Bueno Viene Lewandowski ¡Gol! 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 Del Barça Sí El segundo De Robert Lewandowski Le bajó Y García Que centro Hermoso De la main Jamal Con Rosca Venenoso El segundo Paro La bajó Erick La impulsó Lewandowski Aún de espaldas Villarreal 0 Barça 2 A los 35 El Polaco Bien llegado Erick Bien llegado Bien Bien Erick Recoge la pelota Muy bien Vamos Pichichi Al balón el Villarreal En su campo digo En su campo Y buscar el tercer gol Porque nosotros El tercer gol Sí que nos daría La vida completamente Golpe de cabeza En la salida de Cardona Va para Baena Baena Qué buena pelota Vestió para Pepe Por el descuento Pico habilitado Pico habilitado Pepe Qué buena Viene gol ¡Gol! ¡Aliose! ¡Gol! Baena ¡Gol! ¡Del Villarreal! Qué bien se mueve Pepe A Yose define Qué bien se mueve Pepe 37 minutos A Chicano Ay, 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 ay Parece que habilita aquí abajo Ay, 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 seguro Se habilita aquí abajo Sergi Domínguez Se habilita después a Yose El pase de Pepe 38 A Yose Villarreal 1, Barça 2 Quiero verlo, eh Hay que ver el hombro Quiero ver las líneas, eh El hombro No, no, pero el cuerpo Las piernas no, pero el cuerpo yo creo que está fuera de juego Quiero ver el fuera de juego No podemos dejar que mire Baena Quiero ver el fuera de juego Nos lo van a mostrar, ¿no? Para mí habilita a Sergi Domínguez aquí abajo ¿Seguro? A ver, sí, los pies sí Mati, los pies sí Pero es que la posición de adelantada Mira, nada Nada No, pero ¿cómo puede ser? Yo quiero que me lo enseñen Cuarto gol de A Yose Ahora no se puede estar marcando de esta manera Ganando 0-2 43 minutos Villarreal 1, Barça 2 En la cerámica Se termina el primer tiempo Precioso Fue juego Precioso espectáculo Pedri se equivocó Abajo va Ari García Pica Pepe Se va Pepe Para el empate Marc-André Ter Stegen No, no, no Marc-André Ter Stegen se llama Impresionante parada de Ter Stegen Se hizo gigante el alemán Como para hacerle un monumento En Plaza Catalonia Enorme Marc-André Ter Stegen Se había equivocado El que nunca falla Pedri Pepe lo tuvo Definía bien Ter Stegen Enorme Con la mano derecha estirada Tiro de esquina Tú no sabes lo mal que le ha pasado estos días Marc-André Ter Stegen No sabes las críticas que ha recibido Y los comentarios que ha recibido En sus redes sociales Pero estamos Poca memoria tiene la gente Con Ter Stegen Poca memoria Defendiendo Defendiendo estamos De verdad Como un equipo que Sí Que no Que no piensa Que no Es que Los centrales Separados del punta De ellos Górnar de Baena Cuidado luego Segundo palo La bajó Ter Stegen Cayó mal Cayó feo Cayó feo Cayó feo Ter Stegen Y rápido Piden asistencia Cayó feo La espalda Y creo que la nuca también Cuidado 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 Asistencia rápido Piden Piden asistencia rápido Se toma la pierna La rodilla Ahí se le trabó la rodilla Ahí se le trabó la rodilla Está casi en llanto Ter Stegen La rodilla derecha Toda trabada Cambio Pide rápidamente Sergi Dominguez Se lesionó Ter Stegen Se lesionó Ter Stegen En la rodilla Cayó mal Parecía que era un golpe En la cervical Pero no Parece que se le traba La rodilla Ya piden la camilla La asistencia Cruzado Se le ha ido Completamente la rodilla Ahora levantando el dedo pulgar Ante la colocación De sus futbolistas Que están defendiendo El ataque del Barça La ceña Lewandowski Espérico que va a llegar Para Pedri La deja para Pablo Torre Pablo Torre Lewandowski Gol Gol Lewandowski Gol Gol del Pichichi Gol Gol de Robert Lewandowski Como lo ha metido Pablo Torre Para Lewandowski Tal como venía Ha fusilado el primero Para el Barça Casi Minuto 30 de juego De esta primera parte Marca Robert Lewandowski Villarreal 0 Barça 1 Robert Lewandowski Porque corre tanto Pepe Que ahora mismo estaba yo dudando Porque han felicitado a Pepe Espera te lo digo Voy a tirar Vamos a ver Habrá sido él Hubiera sido Hubiera sido tremendo Para un delantero centro Que haya corrido hacia atrás De esa manera Que se haya replegado El palo para Yamal Centrando Yamal Segundo palo El remate Chilena Gol 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 Lewandowski Gol Gol Lewandowski Gol Levy Gol Levy 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 El remate En el segundo palo Para la chilena De Lewandowski Que marca el segundo Doblete para Lewandowski Minuto 35 de juego De la primera parte Robert Lewandowski Villarreal 0 Barça Gol Puede penetrar En el área Y va Y queda Descargó para Gerard Martín Se le escapa la pelota Pero tiene que llegar Ahí va Gerard Martín Busca el córner Rebota en Kiko Femenía Pase para Pau Vecta Descarga Viene Rafinha Vamos Vamos Bien Rafinha Vamos ahí Gol 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 Del Barça Que le pasó al pobre Ronaldo Claro Aquí no sabemos exactamente El alcance Rafinha Gol Gol Tal como venía No se lo pensó Toma Desde el carril Del 10 dentro del área Tiro fuerte No lo ha podido evitar nadie Los últimos 75 años Solamente hay dos Barça Los dos con Messi Que marcaron más goles Que este Barça En la 6 primera Yamal que mete para Rafinha Que pase Gol 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 Que pase Y de Bote pronto El segundo Que barbaridad Que barbaridad Que barbaridad Desde la derecha Yamal Toma para Rafinha Y a Bote pronto Tal como venía Dentro del área Marca el quinto Marca Rafael Díaz Marca el brasileño Marca Rafinha El pase de Lías Para Terratz Terratz a la izquierda Se viene por aquel lado Sergi Cardona Acompaña a Denis Suárez Denis Suárez Que la mete Kundela recibe en el área Cómodo Y juega cortito Hacia Ari García Y Ari García Para Lamín Que va Que va Que enciende los motores Quiere su gol 3 de los Que pelota Metió para Rafinha Lamín Ahí está Rafinha Gol Hoy que pase El pase de la liga El pase de la liga Gol Que viva el fútbol Lamín Gol El pase de la liga Gol Del Barça Rafinha El quinto Manita Manita y golazo Por el pase exquisito Espectacular Desde unos 30 metros Con el exterior Para que te quede ahí Delante y de fina Rafinha Hazlo tú Rafinha le dijo Lamín Y así lo hizo el brasileño Que grande que es Lamín Que grande que es Lamín Que jugador Que pase metió Por favor Que le den el balón Pero que pase Que asistencia Voy a aplaudir Gana el Barça 1-5